En 1997 realizamos Los Guarpes y el Conquistador y verdaderamente nos asombra que después de tantas décadas aún siga siendo el gran referente que tienen los maestros, los profesores para contarles a sus alumnos cómo era la vida hace tantos, tantos siglos cómo era la vida de los Guarpes que comían, cómo eran sus creencias y por supuesto también qué significó en el contexto histórico la llegada desde Chile de Juan Cufré junto a 30 expedicionarios para fundar la ciudad de San Juan de la Frontera. No más palabras, simplemente recordarles que se suscriban a nuestro canal es simple, hay que hacer clic en la palabra suscríbete y ya está y activar la campanita para que le lleven las alertas de los videos que nosotros subimos y por supuesto si le gusta le da un like. Vamos a ver la película. ¡Gracias! 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 San Juan, Mendoza y San Luis, constituyó en el pasado la provincia de Cuyo del Reino de Chile. El nombre de esta amplia zona no ha sufrido modificaciones en cuanto a su nombre. En ella habitaron una importante población de indígenas sedentarios, conocido con el nombre de Huarpes. Muchos historiadores han estudiado a los Huarpes que vivieron en Cuyo sin ponerse de acuerdo sobre sus orígenes. La teoría más convincente es que el indio cuyano fue autóctono y formó un núcleo o nacionalidad aparte. Los Huarpes tenían su asiento en el espacioso valle de Tulum. El escenario de su existencia lo delimitaban las sierras de Sonda, Uyun, Villicún y Pie de Palo. Otras zonas de arraigo huarpe fueron Bermejo y las lagunas de Guanacache. En cada valle convivían varios grupos, cada uno de ellos con su correspondiente cacique. Es posible que en momentos especiales uno de ellos tomara la supremacía. Los Huarpes eran de carácter dócil, espíritu industrioso y poco aficionados a la guerra. Tenían verdadera repugnancia por el robo. Su color de piel era de un bronceado más oscuro que la generalidad de los indios americanos. El cabello renegrido y lacio era usado largo y natural, por lo general delgados y altos, dóciles y pacíficos. La base de la organización era la familia. El matrimonio se realizaba por compra de la mujer a su familia, efectuándose el pago con bienes o servicios. Se podía tener más de una mujer, siempre y cuando el marido pudiera mantenerla. Esta limitación impedía tener más de una o dos mujeres, salvo caciques con mayor poderío económico. El hombre se casaba con una mujer perteneciente a otro grupo y ésta se iba a vivir con él. Cada familia estaba constituida por padre, madre y de dos a seis hijos como máximo. Los Huarpes constituyen la última cultura aborigen que ocupó la región de Cuyo. Su desaparición está ligada directamente a la llegada de los españoles a su territorio. Pensar que hasta hace unas décadas no creíamos en la redondez de la Tierra. Hay muchas cosas que todavía nos quedan por descubrir, tantas que hoy pensamos de una manera y tal vez sean de otra. Mañana emprenderéis un viaje trascendente. A lo largo de tus 23 años he tratado de enseñarte las cosas importantes de la vida. Tus padres también. Eres un joven de bien, Juan. Eso te ayudará a soportar muchas privaciones. Es mi decisión. No he pensado mucho. Solo quería estar bien con Dios y por eso fui a confesarme a lo del padre Carlos. ¿Ya sabes cuál será tu destino? Inicialmente todos vamos a un lugar que llaman el Alto Perú. Allí está don Pedro de Valdivia, a quien ya conocéis. Dicen que los nativos del lugar son mansos y que hay miles y miles de leguas por conocer. Al frente de la Real Audiencia del Alto Perú, se encuentra el licenciado don Pedro de la Gasca. Ojalá solo te motive la aventura, el conocer nuevo mundo y no la codicia. Es tarde, hijo mío. Ve a descansar. Mañana deberéis partir a un nuevo mundo. Llévala siempre contigo. Siempre. Hagáis lo que hagáis. Siempre tenga a Dios por delante. Él es nuestro guía. Gracias, don Pedro. Los huarpes consideraban que el Unukuar era una deidad benéfica central y creían que moraba en la cordillera. Los indios como ofrenda le dedicaban maíz, chicha, calabazas y elementos de su diaria supervivencia. Los huarpes veneraban la luna, el lucero del alba, el viento, los ríos, los cerros y especialmente el sol del que esperaban la salud. Los huarpes creían también en augurios obtenidos a través de la interpretación de sueños y el canto de las aves. Los huarpes creyeron que un ser superior, blanco o resplandeciente, en época remota había visitado el país. Este habría enseñado a los indios a cultivar la tierra. Les habría inculcado ideas morales, entregado el elemento principal de labranza, semillas y también les habría prometido algún día volver. Don Juan Jufré de Loaiza y Montese. A vuestras órdenes, licenciado. Iré en apoyo de Don Pedro de Valdivia. Valdivia necesita refuerzos ya que los indios, de este lado de la mar del sur, hostigan constantemente nuestras poblaciones tramuntanas. Son llamados araucanos y ocupan el otro lado de la cordillera. Sois joven, Jufré, y deberéis aprender mucho para conservar vuestra integridad física. Hay muchas poblaciones que fundaron a lo largo de la línea que nos une con Chile. Esa es nuestra política. Debemos extendernos, abarcar el máximo de territorio posible para establecer contacto entre las distintas poblaciones para una mutua defensa. Y porque necesitamos mano de obra indígena, dócil, por supuesto. Su excelencia, por las noticias que llegan de Chile, los indígenas de la región no están muy conformes con nuestra presencia en la zona. Solo los araucanos. El resto de la línea que une lo que llaman el camino del Inca está poblado por pacíficos indios. Hay que aceptar sus formas de vida, ser persuasivos. Se debe llegar a un cambio, pero poco a poco. Hubo mucha muerte inútil en la conquista. Y es difícil cambiar en un par de años sus creencias de siglos. Mirad este mapa, Jufré. Estamos aquí, en el Alto Perú. Es enorme la distancia que nos separa de Chile. Es necesaria la creación de una capitanía igual que esta, que nos una con una línea imaginaria. Con vuestro permiso, excelencia. Pero creo que falta gente para tal campaña. Sois recién llegado de España, Jufré. ¿Sabéis bien de la permanente constancia de enviar embarcaciones en apoyo? Claro, nos falta de todo, hasta hasta cerrotes. Pero España tiene otros problemas que resolver. Los que dejamos el bienestar de nuestra tierra, lo hicimos convencidos de la necesidad de llevar la palabra de Dios a cada nuevo sitio. Y sin saber cuándo regresaríamos. Al igual que vos, Jufré, yo salí de España hace ya muchos años. Quisiera no terminar mis días aquí. Aunque tengo que aceptar, ya, que las privaciones de los primeros años se transformaron en cotidianas. Los huarpes cayeron bajo el dominio de los incas del Perú en la segunda mitad del siglo XV. Eran relativamente sedentarios. Construían sus poblaciones a la vera del río y lagunas, o en el faldeo de las montañas, o pequeñas lomadas, y solían trasladarlas de un lugar a otro según la estación. Las viviendas fueron de varios tipos. Estas, de piedra. El tramado era tan ajustado, que sus paredes tenían una resistencia increíble. Por lo general, estaban dotadas de más de una habitación. Dicen algunos conocedores, que imitaban la trama del maíz en el armado de las paredes de piedra. También hacían sus viviendas, con paredes de quinchas y techos de varas y carrizo. Unas viviendas muy ingeniosas fueron las cuevas semienterradas en el suelo, coronadas de totora y pejonales, que constituían habitaciones con mayor arraigo. La parte inferior, excavada, era de un metro aproximadamente, y la superior de algo más de un metro y medio. Recubiertas con pajonales, cañas de carrizo y ramas, a la que le colocaban barro para fijarlas. Este tipo de vivienda albergaba solo una familia. El alimento de los huarpes era balanceado. Su dieta estaba constituida por el avestruz, el guanaco, el quiriquincho y el pescado de la zona lagunera. Incluían en su alimentación ciertos granos, verduras, el maíz asado, el choclo, la papa y la calabaza. De la quinoa, cereal americano de grano semejante al maíz, elaboraban pan. Así como de la algarroba, un pan sabroso y nutritivo llamado patay. Tanto el varón como la mujer tenían pulcro recato de sus cuerpos y se cubrían con distintos elementos. Vestían, por lo general, telas confeccionadas con pelo de animal. También llevaban una manta confeccionada con lana o fibra vegetal sujeta a la cintura y luego envolvían los hombros con otra manta a la que prendían con alguna espina o algún pincho natural. Posteriormente es posible que hayan incorporado a su vestimenta la clásica camiseta andina hilada con lana fina de guanaco y vicuña que los cubría desde el pecho hasta las rodillas. Don Pedro de Valdivia es el primer y más fecundo gestor de la conquista de Cuyo, quien la inició con la fundación de Santiago del Nuevo Extremo en el año 1541. La escasez de metales preciosos en el reino de Chile motivó que Valdivia fundara la importancia de la empresa conquistadora en la explotación y ocupación de las tierras para lo cual necesitaba mano de obra indígena que no podía conseguir debido a la rebeldía constante de los indígenas chilenos. Valdivia vislumbró la solución al problema de indígenas dóciles en la noticia que al parecer tuvo de guarpes agricultores no belicosos del lado oriental de la cordillera y dentro del territorio otorgado al reino de Chile en la provincia de Cuyo. En el nombre de Dios en este asiento de la Araucaria a los 15 días del mes de febrero de 1541 ante mi Juan de Contreras escribano público y del cabildo el muy magnífico señor Don Pedro de Valdivia El guarpe además de agricultor, cazador y pescador practicaba algunas artesanías y pequeñas industrias y el aborigen sanjuanino sobresalió en la cestería, la alfarería y el tejido y cual de ellos de mejor calidad Hacían cestas y canastillas de varias formas todas de junquillo pero de tejido tan fuerte y apretado que aunque las llenen de agua estas no salen ni una sola gota y como no se quiebran aunque caigan al suelo duraban mucho tiempo Yo el licenciado Don Pedro de la Gasca del consejo de su majestad y por virtud del poder que de él tengo para dar y proveer gobernaciones y conquistas provea a vos Don Pedro de Valdivia de la gobernación y capitán general del nuevo extremo y provincias de Chile creando la capitanía de Chile y el nombramiento de Don Pedro de Valdivia como gobernador y capitán general firmado licenciado Pedro de la Gasca hay mucho por hacer el araucano no da tregua será difícil conocen cada rincón de esta banda tramontana como la palma de su mano y además tenemos muy poca gente he decidido que viajéis al alto Perú llevaréis noticias de estas partes y reclutaréis soldados para la lucha no creo poder regresar antes del año y además no puedo asegurar muchos refuerzos viajaréis con dos asistentes por barco hasta Atacama desde allí cabalgaréis hasta la capitanía del alto Perú veréis de entrevistaros con el licenciado de la Gasca habladle del constante asedio de los indígenas de estas comarcas a diferencia de los indios que poblaban la banda chilena los huerpes eran muy pacíficos sujetos a un cacique estos practicaban varios ritos religiosos algunos de simple hechicería una ceremonia era las suertes que echaban sobre el vapor de los baños de Pismanta a fin de conocer si un enfermo debía de sanar o morir pronto los indios echaban un objeto de valor poniendo las aguas revientan a borbotones si tal presente se los traga el baño y se hunde en la entraña es señal que sanará porque el dueño del baño recibió la paga y queda obligado a darle salud y si no se hunde o lo echa afuera el enfermo ha de morir porque el señor del baño no quiere recibir paga porque sabe que no ha de poder sanarlo cuando los huerpes se van a curar y bañar llevan algún presente porque creen que allí está un dios que ellos no conocen y que quiere la paga por la salud que da eran los huerpes habilidosos en el uso de el arco y la flecha actividad que los padres enseñaban a sus hijos desde pequeños los jóvenes también pasaban horas perfeccionándose en el uso de este elemento que solo era utilizado para cazar los animales de la zona como el quirquincho formaban parte de su alimentación de este obtenían la carne que asaban antes de ingerirla del guanaco no solo se alimentaban sino usaban su cuero y piel y con la lana tejían la mayoría de las prendas que vestían el avestruz brindaba un manjar exquisito y también plumas para adornos a todo esto nos preguntamos como hablaban los huerpes su lengua ofrecía una particularidad en realidad eran dos formas dialectales el alentiac y el milcayac la tarea de evangelización de los huerpes exigió a los sacerdotes el aprendizaje de su idioma huerpes desconocieron la escritura las inscripciones en la roca tanto en pasos cordilleranos como en enterratorios quizás solo fue la actitud de un excéntrico artista o algún mensaje que ellos nos quisieron transmitir la docilidad del pueblo huerpe motivó que se realizara la conquista y el despoblamiento de la zona cordillerana con el fin de poder bajo visos de legalidad trasladar a los naturales a la zona de Chile que carecía de mano de obra nativa por estar revelados los araucanos las primeras y principales ciudades de Cuyo San Juan de la Frontera y Mendoza pasaron a ser de este modo las sostenedoras de las ciudades de Santiago y la Serena en Chile el traslado de los huerpes al país trasandino fue en tal proporción que motivó que en aproximadamente los 80 años posteriores a las fundaciones se produjera un importante cambio en la distribución espacial en la población indígena de Cuyo la primera consecuencia fue el despoblamiento de los valles centrales donde se hallaba la mayor concentración de la población huerpe Don Francisco de Villagra y una pequeña comitiva desde el Perú y en viaje a Chile a través de la meseta boliviana y del Tucumán pisó suelo cuyano el mayo de 1551 este jefe español llevaba un escaso refuerzo de hombres y caballos a Valdivia para la guerra de Arauco Villagra tardó dos años en su viaje desde Lima a Chile pasó por Cusco y penetró en el noroeste argentino por Humahuaca desde ahí prosiguió por el sur de la Rioja Acuyo ingresando por el valle de Uyun en su llegada a San Juan Villagra tomó contacto con los naturales del lugar eran los pacíficos huarpes que se acercaron y admitieron la protección de los recién llegados Villagra censó a los indígenas estos recibieron bien a los españoles sin ofrecer resistencia de la Francia o por el valle de una de Amman que son v Muy magnífico señor Don Francisco de Aguirre. Aquí en Santiago, la situación con los indígenas es insostenible. Tengo que daros una mala noticia. En un cruel enfrentamiento, los araucanos han dado muerte a nuestro gobernador, Don Pedro de Valdivia. Aquí, esta capitanía ha quedado en total acefalía. Ha muerto un gran soldado de España. María, organiza la tropa. Partimos inmediatamente a Chile. La noticia de la muerte de Pedro de Valdivia llegó a oídos de Aguirre en Santiago del Estero. Este emprende su regreso con la finalidad de hacer valer sus títulos en la capitanía de Chile y dar conocimiento de la fundación de Santiago del Estero. En su viaje, el jefe español recorrió y exploró la región cuyana. Aguirre es, por lo tanto, el segundo explorador de Cuyo después de Villagra. Algunos años después del encuentro de los dos capitanes españoles, Francisco de Villagra y Francisco de Aguirre con los huarpes, una comisión de estos indios se hizo presente en Santiago de Chile para solicitar el envío de sacerdotes y pobladores porque querían ser cristianos. Don García Urtao de Mendoza, el nuevo gobernador de Chile en reemplazo de Pedro de Valdivia, había llegado recientemente desde el Alto Perú. Un grupo de indios humildes y mansos pide hablar con vos. Son indios llegados del Valle Ultracordillerano. Traen sus lanares para venderlos en Chile. Al mismo tiempo traen un mensaje para el capitán español. Vienen a decirle al ilustre don García que envíe gente española para poblar la región de Cuyo. Piden que se funde una ciudad que sea símbolo de paz y unión. Es probable que el cacique Pismanda y su tribu se convirtieran al cristianismo y aceptaran el dominio español mucho antes del establecimiento formal de los conquistadores en la región debido a la presencia de Villagra en 1551. Tal vez los desdichados huarpes alentaron la idea de encontrar en el hombre blanco un instrumento de liberación contra la opresión de los incas. A falta de población, industria y comercio en la vasta región de Cuyo y el Tucumán, los españoles despacharon expediciones a explorar y poblar esas regiones. Que se te casa una hija, Aguirre. Sí, con Jufré. Es un hombre de bien. Hace días, por su servicio contra los araucanos, fue ascendido a capitán. Además, tu hija se lo merece. Constance es fuerte. Ha salido a su madre. Al padre, Aguirre, al padre. Señor capitán Don Juan Jufré de Loaiza y Montese, ¿Acepta por esposa a Constanza de Meneses, jurándole fidelidad hasta que la muerte os separe? Sí, acepto. Orden claro, marido y mujer. Eran constantes las rencillas políticas en Chile. En 1561, el joven, altanero y prepotente García Hurtado de Mendoza, es reemplazado por Francisco de Villagra, pariente y amigo de Juan Jufré. Villagra lo nombra teniente de gobernador y capitán general de la provincia de Cuyo del Reino de Chile, ordenándole la fundación de ciudades y población de la región. Es imperiosa la necesidad de conseguir indígenas dóciles, que se puedan traer de los valles de Cuyo. Es cada día más difícil el trabajo, no sólo en las minas, en la cosecha, en la atención de animales. ¿Qué me aconsejáis, gobernador? Ante todo, que seáis persuasivos, Jufré. Personalmente, he visto y he hablado con los indígenas de la región. Son mansos. Quizás debas argumentarles mejores condiciones aquí para traerles. El fuerte fundado por el castillo en Mendoza ha sido totalmente destruido. Si lo encontráis así, tomad posesión nuevamente del lugar y refundado. Será una travesía difícil de meses. Contamos con una veintena de hombres y tan sólo llevamos un sacerdote. Capitán, en todo Santiago contamos con uno solo, el padre Juan. Pero no os preocupéis. He recibido noticias del Tucumán y ha salido hace un mes con rumbo a esta capitanía el padre Armendariz. Pasará por Cuyo. Seguro que os cruzáis en el camino. Seguramente nos veremos al amanecer. Ya está todo listo. Los hombres descansan. Saldremos temprano. Buenas noches, gobernador. Que tengáis suerte, Jufré. Hasta mañana. Capitán. Soy yo. Hace tiempo que quería decírselo. ¿Qué? El oro existe. Es verdad, lo he visto. Más bajo, más bajo. Cuesta sacarlo. Pero es su gran secreto. No todos los huarpes lo conocen. Hay lavaderos en Maralle, Guadilán, Famatina. Maralle, Guadilán, Famatina. Dicen que está muy mezclado con la piedra. Que lo sacan a escondida y luego lo colocan en cueva cercana. Lo esconden del Inca. Es al que le teme. Ya, te entiendo. Buscan hacer gracias al español, porque en él tiene la esperanza de protección. Mira, ¿y cuánto oro puede haber? Es mucho. He visto alforjas llenas. No se acuerde, Capitán. Maralle, Guadilán, Famatina. Vale, vale. Vete ya, vete ya. Es el deseo de este gobernador y de su majestad unificar las tierras de la Mar del Sur y las tierras de la Mar del Norte. Recordad, Capitán Juan Jufré. Debemos modelar una nueva civilización. Que el Altísimo os acompañe, Jufré. Que así sea. Vamos. Respondiendo a una política constante, los españoles rara vez ponían cimientos a ciudades agiladas. Y cualquier fundación se convertía en una cabeza o núcleo de otras poblaciones, cuyo no podía ser la excepción a esa política. Los motivos determinantes de la expedición de Jufré fueron los objetivos permanentes de toda la conquista y colonización española. Extenderse, abarcar el máximo de territorio estableciendo proximidades y contactos entre las distintas poblaciones para la mutua defensa. Y por supuesto, conseguir mano de obra indígena necesaria para las labores cotidianas y las empresas personales y de la corona española. Extenderse, abarcar el máximo de obra indígena necesaria para las labores cotidianas. Extenderse, abarcar el máximo de obra indígena necesaria para las labores cotidianas. Extenderse, abarcar el máximo de obra indígenas. Extenderse, abarcar el máximo de obra indígena necesaria para las labores cotidianas. Extenderse, abarcar el máximo de obra indígenas. ¡Gracias! 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 En este asiento y valle de Tucuma, provincia de los Huarpes, que es de esta otra parte de la gran cordillera nevada y a trece días del mes de junio de 1562 años ante mí Tomás Núñez, escribano del juzgado en estas dichas provincias el muy magnífico señor Juan Jufré teniente de gobernador y capitán general en estas dichas provincias en las demás comarcas hasta el mar del norte por el muy ilustre señor don Francisco de Villagra Mariscal, gobernador y capitán general de los reinos de Chile y de estas provincias por su majestad he dijo que el que viene a estas provincias con poderes muy bastantes de su majestad y del dicho gobernador a las poblares reducir al servicio de Dios nuestro señor y de la majestad del rey de Castilla don Felipe nuestro señor por las provisiones que de ello tiene consta y es mandado y de las dichas provincias tiene tomada posesión en nombre de su majestad y mucha parte de los naturales de ella han dado la obediencia y están en paz y porque el tiempo que aquí está ha sido breve el cual no ha podido hallar asiento ni lugar para donde fundar una ciudad como mero imperio y porque de no fundarla y alzar rollo en nombrar cabildo y regimiento podrían redundar inconvenientes y daños así en lo que toca al servicio de Dios y de su majestad como contra los naturales y españoles que en estas provincias están y para que cesen los dichos inconvenientes y esta tierra se perpetúe y pueble y se puedan encomendar los indios en los españoles vasallos de su majestad que en su servicio en este dicho asiento están para que los puedan doctrinar y enseñar en las cosas de nuestra santa fe católica y mostrarles a vivir políticamente guardándoles y haciéndoles en todo justicia me pareció convenía en este dicho asiento y valle alzar rollo y nombrar alcalde, regidores y oficiales de su majestad y los demás oficios que son anexos al mejor gobierno de ella y ante todas las cosas señalado la vocación fue en junio de 1562 un día 13 para esa época aún este número no significaba mal presagio por otra parte el escribano o el mismísimo Juan Jufré había olvidado de encabezar el acta de la fundación con el nombre de Dios el sol lentamente se ocultaba tras las montañas y esas sombras largas de los conquistadores pronto desaparecerán con la tarde lo cierto es que estaba por pasar algo que ningún libro de historia contará jamás y y y Gracias por ver el video. 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 Gracias.